Hoy acá en el Cine Rivadavia con mi socio Franco Cignetti, estrenamos Transformadores, historia de una industria que nació en San Carlos. Es un proyecto que nace a partir de que hace varios años que trabajamos en esta industria y empezamos a admirar todo lo que allí pasaba y como ciudadanos sancardinos decíamos, che, nosotros no sabíamos que esto realmente pasaba a esta escala en esta ciudad. Entonces dijimos, estaría buenísimo contar, tener un testimonio bien narrado, bien registrado, ponerle mucho tiempo no solo para las generaciones actuales sino para la posteridad porque San Carlos es la meca del packaging y es la meca del packaging gracias a esta gente que nosotros entrevistamos y que nos da su testimonio en Transformadores. Hablamos de un pequeño proyecto que muchas veces inicia con algo familiar, un pequeño taller y hoy podemos hablar de grandes industrias que durante la historia han atravesado diferentes momentos socioeconómicos de nuestro país y que le han dado trabajo a muchas familias, familias que han mandado a sus hijos a estudiar. Todo gracias a ese trabajo que se generó desde un sueño, podemos decir. Sí. A ver, nosotros decíamos que este trabajo nace a partir de la admiración de estas empresas. Es rarísimo, ¿no? Pero en otros lugares la gente piensa que en una ciudad chiquita como San Carlos la mayoría trabaja arriba de un tractor o en un arado. Y en San Carlos se produce tecnología. Estas máquinas, algunas de las que nosotros mostramos de la gente que habla, están en Asia, están en Estados Unidos, están en Centroamérica, están en Latinoamérica, están en las fábricas más importantes del mundo. Es tecnología San Carlina. Como en San Carlino eso tiene que enorgullecerte. Y por eso nosotros le pusimos mucho tiempo y mucho corazón a este documental que hoy estrenamos. Franco, ¿cuánto hace que comenzaron con este proyecto? ¿Cómo comenzaron? Porque obviamente que tiene todo un trabajo previo de investigación y demás. En realidad nosotros hace muchísimos años que trabajamos con las empresas. Con Carina empezamos en el 2016, recorriendo un montón de lugares, otros países, un montón, la provincia de la Argentina casi en su totalidad, con las empresas. Nos dimos cuenta que lo que hacían estos tipos, entonces por ahí en el 2018, final del 2018, ya veníamos gestando la idea, 2019 ya Carina me decía vamos a hacer un documental, vamos a hacer un documental, y bueno, en el 2020 empezamos ya a traccionarlo. Carina, ¿quién vamos a ver hoy contando esta historia? Bueno, el hilo conductor es Dante Viciñano, que es el pionero de esta industria en Latinoamérica, te diría. Es muy lindo porque cómo nace la primer máquina de Viciñano y hasta dónde llega, realmente es imperdible. Y también está el testimonio de Belio Primo, que es un empresario que estuvo desde los inicios también. Y además están Tato Paporello, de Viciñano, y Sebastián Benzi, de The Sin Mech, y David Cola, de Tec. Bien. Nosotros le deseamos lo mejor y por supuesto vamos a compartir este documental que va a dejar muchas aristas para analizar y para tomar conciencia de lo que decías que tiene que ver con la majestuosidad de empezar de lo chiquito a lo grande. Sí, y sobre todo para poner en valor, uno lo piensa como, no sé, como papá si se quiere, o bueno, Franco no es papá, pero está en la edad de serlo. Que las generaciones futuras y estas sepan cómo comenzó esto. A ver, nosotros cerramos con un dato que es muy significativo de cuántos estudiantes hoy que salen de la escuela técnica estudian carreras relacionadas a esta industria. Bueno, eso tiene que ver con esta industria. A ver, todas las industrias son importantes, pero bueno, nosotros trabajamos mucho con esta y teníamos la necesidad de poner en valor y dejar un testimonio que tenga un peso, más allá de lo afectivo, que tenga un peso testimonial importante.